Bueno, bienvenidos a todos los que están acá, los que están remoto por Zoom. Es un honor y un gusto tener a Daniel Balderson en la DITELA. Muchos de nosotros que solemos frecuentar a Borges, frecuentamos casi igualmente a Daniel Balderson desde hace mucho tiempo. Yo es la primera vez que lo veo en átomos, aunque escuché muchísimo hablar de él y leí muchísimo su obra cuando Ricardo mencionó la posibilidad de que Balderson viniera a la DITELA. Enseguida dijimos que sí, nos pusimos manos a la obra y el entusiasmo que despertó que viniera a la universidad nos dio también mucha alegría. Para quienes saben, quién es Daniel Balderson, no hace falta presentación, pero para los que saben menos, para muchos de nuestros estudiantes, me gustaría decir unas pocas palabras sobre él y su obra. Daniel Balderson es doctor en literaturas comparadas en la Universidad de Princeton hace algunos años. Actualmente es profesor, Mellon profesor de lenguas modernas en la Universidad de Pittsburgh, en donde dirige el Centro Borges, que es probablemente el centro más importante de investigación y publicación sobre crítica sobre la obra de Borges, sobre todo en la revista del Centro Borges, de la cual él es editor general, que se llama Variaciones Borges, y muchos de ustedes han sufrido, al menos en la bibliografía de mis cursos, muchos artículos de esa revista. Entre las obras de Balderson destacan Lo marginal es lo más bello, Borges en sus manuscritos, de Udeva 2022, y el método Borges, de Ampersand en 2021, en donde fue el tema que le pedimos que viniera a presentar, que a mí me resulta personalmente un tema fascinante, que es el vínculo entre los manuscritos y la obra de Borges, ver cómo trabajaba, cuál era su método, cuál era su modo de poner en el papel sus ideas, tanto escribiéndolas él, como dictándosela a muchas de otras personas de su entorno, antes y después de la ceguera. Otro libro de otro tema, creo que de otro tema, porque se llama Lujuria, que no es una palabra que asociemos con Borges particularmente. Arruaio Uruguayo, Otto Miguel Sione, una novela del año 36, muy escándalosa. Ah, ok, y el libro es Lujuria, la vida nocturna en Buenos Aires, del 2022, y vidas escandalosas, del 2021. Su libro, en inglés, How Borges Wrote, del 2018, recibió el premio Richard Finneran, de la Society for Textual Scholarship, en 2019, y hoy tenemos el gusto de escucharlo acá, y después vamos a escuchar también el comentario de Ricardo a continuación, que ya lo conocemos todos, profesor de la casa. Adelante. Bueno, es muy grato estar aquí. Primera vez que llego a esta universidad, he estado en otras. Bueno, entonces agradezco mucho la invitación que me han hecho, y esta semana, esta es la primera de cinco eventos conmigo, así que si alguien, si le explica la curiosidad, menciono los otros cuatro. Mañana, en la casa de Victorio Campo, en la calle Rufino de Elizalde, cerca del Malva, hay un pequeño evento de la Embajada de España, que se llama Borges y España, sobre 1919, 20, 21. Bueno, ahí voy a hablar de tres manuscritos poéticos con dibujos de Borges. Venía la invitación, van a hablar también Javier González de la UCA y Lucas Adur. Y me dijeron que no podía hablar mal de España ante el embajador, pero voy a dejar que Borges hable mal de España en uno de esos poemas. Eso es mañana a las 18. El miércoles hay un evento en el edificio que era de la prensa, en Plaza de Mayo, el Palacio de Cultura o algo así se llama ahora, en el Salón Dorado, organizado por Victor Eisenman, la Asociación de los Libreros Anticuarios. Y entonces es para inaugurar la Feria del Libro Antiguo. Y ahí vamos a hablar, Beatriz Arlo, yo, Silvia Zahita y Daniel Link. El jueves voy a dialogar con Carlos Camerro en el Sedinsi. Y el viernes, una cosa más informal con Sebastián Hernández en la nueva sede de Ediciones Ampersand en la calle Ombú. Así que hay otras oportunidades para escucharme. Algunas van a ser charlas un poco más formales que esta, porque Ricardo me invitó a una conversación. Así que vamos a conversar. Pero, como la semana pasada estuvimos trabajando mucho sobre unos cuadernos de Borges que tienen que ver con sus conferencias entre el 49 y el 55, y estamos preparando un libro sobre eso. Preparé para el congreso que hicimos en Mar del Plata el jueves y el viernes un PowerPoint sobre los cuadernos. Entonces, si en algún momento se aburren de la conversación, puedo pasar el PowerPoint. Suficiente. No, pasa el PowerPoint. ¿Pasa el PowerPoint o el PowerPoint? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, todos saben que Borges no era de familia muy acomodada. Cuando muere el padre, entra a trabajar en la biblioteca municipal Miguel Cané y trabaja ahí hasta el 46. El mito es que lo iban a promover a inspector de aves y conejos en el mercado, pero no hay ningún documento que muestre eso. Lo que sí sabemos es que en el mismo 46, Sara Ortiz de Basualdo lo invita a dirigir la revista Los Anales de Buenos Aires y hace esa función editorial por dos años, hasta el 48. Año 48, la madre y la hermana caen presas por una manifestación ilegal en la calle Florida cantando el himno con las hermanas Adela y Mariana Grondona y con dos uruguayas que habían ido ahí a la calle Florida a comprar zapatos. Hay un libro maravilloso de Adela Grondona, El Grito Sagrado, con portada de Nora Borges. Todo eso es un poco para decir, bueno, 48, de repente queda cesante y comienza a ganarse la vida al año siguiente dando conferencias. Tenía pavor escénico. En el 42, en la escena que le hace Sur, cuando no gana el premio nacional, el Jardín de Senderos y organiza Bianco un evento, escribe un texto y otra persona lo lee. En el 45, cuando va a Montevideo a hablar en el aula magna de la Universidad de la República, escribe el texto que conocemos como aspectos de la literatura gauchesca, que se publica primero en número y después como libro en el 50. Lo lee en voz alta José Pedro Díaz. Borges en el escenario moviéndose los labios, pero absolutamente paralizado. En el 46, cuando deja el puesto en la biblioteca municipal, la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, le ofrece una comida, escribe un texto y otra persona lo lee. ¿Qué habrá pasado entre el 46 y el 48? El 49. Una de las cosas es que se enamora de Estela Canto, que cuenta bastante en su libro Borges contra Luz. Le dice cuando Borges quiere casarse con ella, que necesita acostarse primero. Él entra en un pánico terrible y Manuel Perú le recomienda a un analista, el doctor Cohen Miller, y parece que el doctor Cohen Miller trabajó con él sobre su temor a las relaciones sexuales y su temor a hablar en público. No sabemos qué pasó con asunto número uno, pero el segundo claramente algo funcionó. El doctor Julio Bosco Boinek muchas décadas después escribió dos libros sobre los enigmas de la psique del señor Borges y en el segundo ya había salido el libro de Estela Canto y va, busca al doctor Miguel Cohen Miller y lo entrevista y hace el doctor Cohen Miller ya muy viejito y hablando con un colega le cuenta algo del análisis, ¿no? Entonces sabemos cosas que no tendremos que saber. De todas maneras, en el 49, en marzo, comienza a hablar en público y en el resto de ese año 49, da más de 100 conferencias. Es decir, una conferencia cada tres días. Dos días y medio por... Y muchos de esas conferencias iniciales se dieron en la Sociedad Científica Argentina, en Santa Fe, cerca de Cerrito, donde el Colegio Libre de Estudios Superiores alquilaba la sala para las conferencias. Entonces, en esta página de la Biblioteca Nacional pueden consultar lo que hemos podido saber hasta ahora de las conferencias entre el 49 y el 55, la ceguera, por tema, por fecha, por lugar. Hay muchas, no solo en Buenos Aires, en Olavarría, en Azul, en Gualeguaychú, en San Diego del Estero, etcétera, etcétera. Y también en Montevideo. Este es el libro que estamos preparando. Va a tener una etapa parecida a la que, a los tres que están con ustedes. y el equipo, es un trabajo, somos cinco los que vamos a aparecer en la portada, pero hay como 40 personas más que están. Hola, Santiago. Estuve en Mar del Plata la semana pasada. Lo que sí se sabía cuando yo estaba escribiendo el método Borges, a Borges Road, reproduzco esta hoja de un libro sobre el Colegio Libre de Estudios Superiores, donde hay una especie de lista de las conferencias de los hermanos Romero, de Jorge Romero Brest, de muchos otros centros de crueles que dieron cursos y conferencias ahí, en el Colegio Libre. Y esa es la lista de las conferencias y los cursos de Borges. Cuando dice un bimestre, es un curso. Cuando es una sola conferencia, como la que hay ahí sobre Faulkner, una clase, en algunos casos son series, como la obra y Flaubert, en el 52 son seis. Ahí se anunciaron cinco inicialmente, pero fueron seis. El proyecto de cuadernos, estamos trabajando con cinco cuadernos que están en la Universidad de Texas, en el Harry Ransom Center, desde los años 90, que es donde el profesor Salvatore hizo su doctorado, pero creo que esos cuadernos llegaron después. Y Donald Yates, que era el coleccionista más importante de Costa de Borges, y tenía un proyecto de biografía que nunca se concretó, murió en el 2018, y su viuda vendió y donó sus papeles a la Michigan State University en East Lansing, y los, ahí hay la lista de los cuadernos que tienen que ver con esto. Los dos números que enfocan directamente la cuestión de las conferencias, es el 52 hace dos años y el 54 hace un año, pero seguimos publicando estudios de los Juegos de Apuntes porque es una nueva mina de oro en Mar del Plata. La semana pasada mucha gente habló de este material, incluso Santiago Contardo, chileno de la ONG de Viena, que habló de Emerson. El ejemplo del que hablé brevemente en Mar del Plata era de la serie de filósofos ingleses en el 54, es decir, en la víspera de la ceguera. Si van a la página del Borges Center, que es borges.pit.edu, hay una sección que se llama Talks by Borges, y ahí, si van a, por ejemplo, al año 54, después de todas las publicaciones, hay un mapa donde, que contiene las coordinadas exactas, JPS, de los lugares donde habló, en Azul, en Guayaguaychú, etcétera, el tema, y en algunos casos también más información. Por ejemplo, aquí hay la lista de lo que da entre mayo y diciembre del 54. No es tan torrencial la cantidad como lo fue en el 49 y en el 50. Pero noten que está hablando a la vez de filósofos presocráticos en una serie a la misma, al mismo tiempo está comenzando la serie en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa sobre filósofos ingleses, incluye a Juan Escoto Erígena, que era irlandés y no inglés, pero bueno, la serie se llamaba y además escribía en latín, no existía en Inglaterra realmente en la época medieval, pero noten que está dando cosas, muchas cosas a la vez. Ya mencioné lo de Flaubert y aquí está repitiendo en el 54 lo que había dado como curso con seis sesiones en el 52, es decir, que también hay una cuestión de la repetición de ciertos materiales. Una vez que había hecho la investigación, cuando recibía más invitaciones, hacía versiones condensadas sobre el cuento policial, sobre la poesía gauchesca, sobre lo fantástico, etcétera, etcétera. Ahí están las seis clases sobre filósofos ingleses, la tercera es sobre Locke y Barclay y de esto tenemos los apuntes para uno, dos, cuatro y seis. Entonces, lo que presenté muy rápidamente en Mar del Plata, les puedo mostrar ahora para darles una idea de cómo son estos apuntes locos. aquí los tengo. ¿Qué pasó? Ok. Ahí es la misma información, pero en la página de la Biblioteca Nacional. Y ahí, si van a la Biblioteca Nacional, a esta página de conferencia de Borges, hay recorte de diario y anuncios en los boletines de las asociaciones sobre el señor Borges va a hablar de, ¿no? Sobre el brazo, cuatro hojas, bueno, cinco en realidad, pero van a ver que la tercera y la quinta no son hojas completas, pero noten la cantidad de inserciones en el margen superior y las fichas bibliográficas en este caso más o menos setenta y cinco para una charla que dio exactamente una vez y que no se publicó y no hay ningún registro de lo que dijo ahí sobre solo estos apuntes preparatorios. Ahí está la tercera y la cuarta y la y la última están en Texas desde hace mucho rato hasta que comenzamos a hacer esto nadie los había estudiado. Hay como siempre en Borges en los apuntes referencias muy puntuales cuando dice arriba que la trivialidad de los libros populares de Borges prueba la honestidad o la honradez de sus libros difíciles la referencia a Samson a History of English Literature está abajo y es una traducción no no está citando a Samson comienzo la única mención en toda la obra de Borges de Ludwig Christenstein y en un texto inédito si no fuera por esto podríamos hacer lo que hizo Iván Almeida en un libro que publicamos hace un año Iván le tuve que decir en la presentación de ese libro que la noche anterior había descubierto la referencia a Wittgenstein cuando él había dicho en su ensayo sobre Borges y Wittgenstein que a pesar de cierta afinidad intelectual no había ninguna referencia a Wittgenstein a Borges ni viceversa sabemos que no es cierto esta es una cita de uno de los libros populares de Russell el ensayo el libro el librito se llama Let the People Think y es una colección en su mayoría de ensayo políticos y recordarán que cuando Borges se refiere a Russell dos veces en Pierre Menard autorizote una de las dos veces es sobre las paradojas sobre paradojas de Zenón y Russell etcétera y la otra es sobre el pacifismo que 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 extraño que Pierre Menard en el siglo XX defienda la lo militar cuando siendo contemporáneo de William James y Bertrand Russell y Julian Bondat es decir que estaba muy consciente de los panfletos de Russell aquí hay una cosa maravillosa sobre Tristram Shandy la novela de Lawrence Stern donde el narrador tarda 100 páginas para contar su concepción y el embarazo de su madre nace más o menos en la página 100 porque se refiere a eso noten que a veces vivimos hace unos minutos frases o párrafos más o menos enteros pero a veces son como telegramas telegramas estas son las los márgenes izquierdos de esas cuatro páginas es un poco terrorífico yo he trabajado bastante sobre este material ahora y no logro glosar todas estas referencias son demasiadas John Peter varias personas habían dicho que el mapa del imperio del rigor de la ciencia venía de Lewis Carroll John Peter en un ensayo en variación de Borges hace 15 años dijo que la fuente no era Carroll sino por las palabras concretas tenía más que ver con unas páginas de Josiah Royce y aquí está la confirmación 15 años después Borges menciona el mapa de Inglaterra hecho en el pueblo de Inglaterra de Royce es decir que esta información va a ser muy importante para futuras interpretaciones la cuarta página y noten de nuevo me encanta este final está hablando de algoritmos y de repente anotación en el margen izquierdo juvenal y después en la enciclopedia británica EBR la frase dice durante siglos la blancura de los cisnes la blancura fue un atributo necesario de los cisnes para juvenal un cisne negro era símbolo de lo imposible después los descubrieron en Australia ahí terminan los apuntes no sabemos cómo hizo para que eso fuera el cierre de la conferencia pero viendo las conferencias de los años 60 y 70 donde Borges despliega un gran sentido de humor uno lo imagina ya en el 54 burlándose un poco de la seriedad de la ocasión donde había tratado de dar cuenta de la historia de la filosofía de Russell de sus libros sobre lógica matemática y lógica formal los panfletos políticos etc etc y de repente termina por lo menos en los apuntes con los cisnes negros de Australia las referencias explícitas en las obras completas de 74 Russell esta es una selección hay más pero ven que está refiriéndose a Russell durante toda la carrera estaba frecuentando esa obra a pesar de que nunca más no hay nunca escribió nada sobre Russell directamente y solo habla de él en esta única ocasión en el 54 para preparar esa conferencia consultó estas ediciones de ocho o nueve libros de Russell noten que muchos publicados por la editorial inglesa Allen y Unwell y las algunas de las otras obras citadas en el margen izquierdo son estos de Mel Capeli sobre los presocráticos en alemán Mautner claro la escopedia otra cosa mucha lectura en alemán en esta época más lectura en alemán que en inglés para este tipo de cosas eso es importante decirlo porque también el mito era que leía para estas sobre estos temas en inglés no se sabía que había tanta lectura en alemán Sol Martin Sik en Mar del Plata está haciendo una tesis doctoral sobre eso y Patricia Artundo está trabajando sobre la biblioteca de Scholl Solar donde hay muchísimos libros que Scholl prestaba a Borges les mencioné hace un momento Anwen fíjense Alan y Anwen muchos libros de Russell Alan y Anwen el cuento policial el único cuento policial más o menos ortodoxo de Borges donde hay dos detectives hablando de un caso de mucho tiempo antes y tratando de hacer un razonamiento como en los casos de Poe y de Chesterton y de Conan Doyle los personajes se llaman hay un poeta Don Raven cuyo nombre cuyo apellido alude al cuervo de Poe y al color oscuro Don en escocés y Anwen matemático que había escrito un artículo dice el cuento de Borges sobre el teorema de Fermat escrito en el margen de un libro caso famoso en las matemáticas sobre sumas de números primos una Fermat en el siglo 17 dice eso he resuelto ese problema pero este margen es demasiado chiquito para escribir mi prueba eso se se estudió durante siglos y alguien finalmente lo lo resolvió con ayuda de computadoras hace pocos años ¿no? pero noten que Allen y que Anwen y Don Raven este es el tipo de cosa que a mí me produce un gozo especial la manera en que Borges dice algo sin decirlo era la primera tarde del verano de 1914 hartos de un mundo sin la dignidad del peligro los amigos apreciaban la soledad de ese confín de Cornwall 20 21 de junio del 14 una semana después ¿cómo se llama? Pritchett asesina a la archiduque en Sarayeno entonces estos jóvenes van a conocer el peligro no necesitan solo elucubrar de forma intelectual sobre crímenes asesinatos de varias décadas antes con personajes misteriosos musulmanes ¿no? van a van a estar en la batalla del sol en el verano y otoño de 1916 ¿no? porque dice está dejando eso ahí para que lo adivinemos como también hace en la lista de cosas vistas en el Aleph en el Aleph vi un laberinto roto paréntesis era Londres cuento de abril de 1945 ¿no? es decir que estas cosas están muy contadas con mucha pensada con mucha precisión ¿no? yo ya había legado hace muchísimos años en un libro un índice de Laura de Borges en el 86 que es la base del finder's guide en el sitio del Borges center que había muy poca invención completa que nadie había encontrado todavía la first encyclopedia of Clun o el Quijote de Ferminar pero que casi todos esos títulos y autores mencionados por Borges eran reales en el 93 en el libro Out of Context Historical Reference en el Representation of Reality en Borges muestro eso con siete cuentos y bueno aquí estamos con ese tipo de evidencia años después confirmando lo que yo diría es que el hecho de que haya estado leyendo estos libros de Russell en las ediciones de Allen y Unwin obliga a pensar que se fijó en ese nombre en ese apellido que además tiene que ver con varias personas han hablado de la manera en que el jardín de sendero que se bifurcan es una anticipación en el 41 de la hipótesis Everett en la física cuántica del año 56 Alberto Rojo tiene un libro entero sobre Borges y la física cuántica sobre eso y yo en un artículo dije que la lotería en Babilonia donde hay la frase nadie hasta ahora ha escrito una teoría general de los juegos 41 44 Von Neumann y Morgenstern publican Theory of Games and Economic Behavior pero Von Neumann venía escribiendo sobre la teoría de los desde el año 29 en alemán es decir que Borges estaba consciente de esa nueva corriente del pensamiento que después se influyó en muchos campos diferentes bueno ese es un poco el panorama de lo que estamos haciendo ahora esta es la foto que apareció en alguno de esos artículos periodísticos sobre Borges en este caso está dando una conferencia sobre Voltaire en La Plata y la caricatura que se usó tanto en la portada de variaciones como en el programa del evento en Mar del Plata la semana pasada una caricatura maravillosa que muestra al señor Borges sentado en una mesa sin nada no no leía los los testigos los testigos comentan siempre que cuando finalmente se lanza a dar conferencias en el 49 habla sin apuntes es decir que los apuntes son anteriores son su disciplina preparatoria de las conferencias y bueno ya suficiente Ricardo bueno gracias Daniel bueno como diría Manzi Python now to a completely different thing ¿por qué? porque yo he preparado una una reseña un resumen de lo que es el uno de los libros últimos de Daniel el método Borges que ahí tienen no solo la la documentación bueno yo soy tan obsesivo como Borges en algún aspecto este y es eso lo que voy a voy a tratar de resumir si se alarga mucho mi charla tú me dices este pega un codazo Daniel que sabré entender el método Borges el libro reciente de Daniel Baldestown es un compendio de sabiduría una guía para entender la escritura de Jorge Luis Borges y además un libro magnífico erudito coherente bien fundamentado y muy novedoso en sus hallazgos un libro que debería ser de interés para los amantes de la literatura para los lectores de Borges para los practicantes de la crítica y historia literarias y para los historiadores es porque Baldestown se ocupa especialmente de poner los escritos de Borges en contexto histórico en este libro Baldestown nos sugiere que a través de la lectura detallada de sus manuscritos de los de Borges se puede llegar a entender cómo escribía Borges y a partir de allí de comprender su búsqueda de un proyecto estético así lo llama Daniel trabajosamente Baldestown lee la minúscula caligrafía del gran escritor para detectar vacilaciones dudas reescrituras reemplazos y múltiples senderos por los cuales podría haber transitado haber transitado sus ensayos poemas y cuentos nos dice también y esto es algo que el autor ha venido sosteniendo por un tiempo que las referencias de Borges no son apócrifas o falsas sino que provienen de obras existentes y que están explícitamente referenciadas en sus manuscritos esto refuerza nuestra creencia de que Borges fue un lector voraz de obras universales obras de múltiples países y lenguas obras históricas corrientes intelectuales géneros literarios diversos y también diversas ramas del conocimiento como se vio ahí en sus estudios de matemática y que utilizó estas referencias para crear a partir de allí ficciones maravillosas y perdurables nos dice además que Borges no creía que ningún texto fuese definitivo que todos los textos eran verdades construidas en base a fragmentos que quedaban sujetos a múltiples reescrituras y mejoras Borges escribió en papeles muy diferentes en forma y en tamaño desde almanaques hasta libros contables hojas sueltas pero siempre tratando de respetar el margen izquierdo donde ponía las referencias a sus comentarios y paráfrasis y dejando líneas de entremedio para insertar adiciones y correcciones además Borges utilizaba un sistema de símbolos geométricos para registrar las distintas operaciones necesarias como insertar quitar borrar o reemplazar simplemente estoy resumiendo las ideas de Daniel no estoy adicionando nada mío los ensayos y cuentos de Borges fueron pasando por diferentes etapas y por lo tanto es esperar que las temáticas y situaciones fueran variando con el tiempo pero en todos sus manuscritos se nota un similar esfuerzo por reescribir corregir y modificar con el fin de lograr verosimilitud para crear espacios o enigmas en sus relatos para producir en algunos casos una radical incertidumbre acerca del sujeto sus motivaciones el momento el paisaje y la existencia misma la búsqueda de una epifanía dice Daniel o el momento de la inminencia confronta al escritor con la necesidad de recurrir una y otra vez a fragmentos de relatos tomados de la literatura universal en un sentido amplio a esto me refiero con religión filosofía lingüística ciencia natural enciclopedia biografía tratados varios etcétera la lista sería grandísima con sus acciones o sus conjeturas los personajes de Borges remiten a momentos del pasado a piezas literarias a discursos de pensadores o líderes o discusiones de críticos sociales y literarios estos excursos elevan o desplazan el drama relatado a una búsqueda de otro tipo preguntas sobre la existencia de universos paralelos la cuestión de si la literatura puede narrar lo infinito el orden del mundo como un juego de azar la relación entre el hecho local y los valores universales la naturaleza de la cultura popular el campo de posibilidades del escritor argentino y cien otras cuestiones más primera lectura y ahí voy a enunciar una serie de puntos que bueno si resultan exisivos simplemente me cortan y es simplemente para ver la riqueza de este texto algunas proposiciones principales que contiene este libro uno en los años 20 y 30 Borges descubre el lenguaje oral de las orillas y decide incorporarlo a sus escritos allí el escritor aprende de la experiencia del compadrito un personaje que está aprendiendo a ser hombre y aprendiendo a matar y que se expresa en un léxico diferente y particular Borges ensaya entonces una nueva forma de narrar escondiendo escenas cruciales combinando descripción con acción mezclando el tango danza con el desafío el coraje y el deseo sexual es en este momento cuando Borges giró hacia una ficción policial que incorporase a la cultura popular la de los suburbios porteños por supuesto es aquí cuando Borges se convierte en un narrador reticente dice que dejaba espacios vacíos en el relato punto dos como históricamente en Evaristo Carriego Borges va más allá intentando comprender la cultura criolla mientras enuncia una crítica al criollismo al escribir sobre Carriego él Borges leía el diccionario de argentinismos de Seobio y me parece que escribía sobre él eso después me lo explicas como se puede escribir sobre un diccionario porque entendió que los términos y el lenguaje eran cruciales para comprender el mundo popular de los suburbios porteños es decir Palermo las tabernas los compadritos el tango de acuerdo a Valdestón fue este en este período aproximadamente entre 1925 y 30 que Borges trató de resolver las relaciones entre lo local y lo global mostrando que aún los hombres del arrabal se jugaban por valores emociones opulsiones universales en el baristo Carriego ya están esbozadas algunas premisas del método Borges y aquí hay un momento del libro hace un parate y dice bueno estos son los elementos o los primeros elementos a saber a extraer y compilar fragmentos de textos en este caso de Carriego las misas de rejes y otros escritos y luego combinarlos o ensamblarlos en forma de ensayos o de cuentos y a partir de allí narrar relatos verosímiles utilizando la fórmula recuerdos de recuerdos dice él yo también diría referencias de referencias pero como surge de los manuscritos la escritura de estos relatos contiene según se trate de borradores o de copias en limpio importantes variantes y vacilaciones punto 3 o sea me voy moviendo en el escrito de Daniel cerca de 1928 30 sus caminatas nocturnas por los barrios alejados del centro los llevan a conocer guitarreadas y mitines yrigoyenistas esto me pareció fascinante y lo sumergen en el con el en el consuelo o solas de la irrealidad porque se observa de manera directa patios bailes guitarreadas y tal vez duelos y a esto le llama un roce de vidas su experiencia vital se topa entonces necesariamente con expresiones de la cultura popular pero también con la cercanía de la muerte porque en realidad camina cerca de los paredones del cementerio de la chacarita esto también es fascinante aparece aquí un Borges perceptivo atento a las señales del entorno un Borges empático abierto a la presencia de lo maravilloso Daniel me dijo que diga fantástico el cuento cuatro el cuento la espera nos dice Valdestón contiene la trama de una ficción policial a la que se han agregado elementos ajenos al género la futura víctima que espera al asesino de su mismo nombre encuentra en una pieza de hotel una copia de la divina comedia y mientras espera lee sus notas marginales ¿no es cierto? que víctima lee notas a pie o notas marginales aquí Borges afina un aspecto de su método en un cuento hay que resolver el problema de la verosimilitud hay que plantear el tema de la lucha del individuo contra la fatalidad contra el destino en términos creíbles todo puede parecer real si se escogen bien las palabras los nombres sobre todo los apellidos étnicos que coloca en sus cuentos y los lugares deben ser precisos y sugerir otros relatos del propio Borges u otros libros las profesiones de los protagonistas también deben ser bien escogidas y establecer alguna conexión con el mundo de las ideas y de las letras aunque cada incidente del relato es imaginado es decir aún el final está prefigurado probablemente cuando escribe sus primeros apuntes el escritor debe afirmar entre comillas la probidad y plenitud de los hechos narrados esto sobre el método punto quinto en el escritor argentino y la tradición 1951 Borges ataca frontalmente el tema del nacionalismo aunque imagina diferentes destinos para la literatura argentina su conclusión estajante los escritores argentinos no deben escribir solo temas argentinos deben tener el universo como mira deben escribir sobre todos los temas es más Borges argumenta que la distancia que separa al escritor argentino de Europa le permite ser más creativo más experimental se puede escribir sobre las orillas y las estancias pero con relatos vinculados a problemáticas y lecturas universales y es en este contexto su lucha contra el nacionalismo bobo este es mi término lo relevo a Daniel de cualquier responsabilidad y las consignas de la patria peronista también no sé si usas alguna vez ese término es en que Borges inserta su breve discusión sobre la supuesta ausencia de los camellos en el corán se trata en realidad del dilema si se puede ser árabe sin camellos que Borges no lo responde pero es seguro que su respuesta fue sí al final del capítulo 3 Valdezón toma inventario dice Borges sigue reescribiendo sus manuscritos hasta encontrar una formulación satisfactoria sus manuscritos están llenos de inserciones alternativas y vacilaciones escribe sin respetar una secuencia establecida y retoma manuscritos anteriores tantas veces como sea necesario sus textos no son nunca definitivos punto 6 esta afirmación se confirma cuando Valdezón analiza en el capítulo 4 que se llama posibilidades otros textos que muestran varias versiones de un cuento en este caso La muralla y los libros o de una oración fúnebre el poema a Francisco López Merino Borges al escribir considera el relato abierto a distintas posibilidades y alternativas para dar sentido a la muerte de su amigo literato Borges recurre a versos de Shakespeare sobre los suicidios de Antonio y Cleopatra pero casi de inmediato se encuentra el lector que Borges está discurriendo acerca de la relación que establece T.S. Eliot entre poesías y emociones esa cosa de un juego de salir de un relato a ir a otra discusión más general donde Borges dice bueno o Eliot dice bueno no la poesía no es dejar libre las emociones sino la afirmación de la concentración y la reflexión del poeta de igual manera la muralla y los libros inserta un discurso del hecho estético dice Pades donde aparece la música como la aspiración de todas las otras artes porque la música es pura forma y poca sustancia ¿no es cierto? en los cuentos hay como una aspiración a hacer discursos sobre estética sobre cuestiones mucho más generales ¿no? en cuentos de este periodo sugiere Badlestone Borges privilegia la idea de la inminencia Borges busca una epifanía como un motivo recurrente de sus relatos algo que ordena la sustancia llamemos esto al hecho la topografía los detalles del relato en el cuento la lotería en Babilonia Borges relaciona la lógica y el azar y provee un antecedente de lo que luego se llamará la teoría de los juegos en matemáticas si la lotería es la interpolación del azar en el orden del mundo entonces el cuento debe ser un universo de diversas posibilidades debe contener la suerte y el error de allí que su método sea acumular alternativas sin elegir una de ellas esto dice Balderstone es entre comillas es la piedra angular de su estética en el capítulo 5 y bueno para que me me cortan yo en el capítulo 5 copias Balderstone se detiene sobre el alef para en primer lugar maravillarse de como Borges escribe el universo la totalidad en un largo párrafo de 430 palabras no lo voy a repetir aquí no sé no sé a mí no sé pero también para demostrar que las distintas versiones del cuento se va expandiendo y se va complejizando o sea los borradores van aumentando esta esta totalidad digamos porque a él le interesa expandir esto el principio compositivo es entonces aquí el de la acumulación y la variación ¿no cierto? sin elecciones finales Borges demuestra que con limitadas palabras y un objeto secreto y conjetural ¿cuál? el alef se puede encapsular el universo pero inmediatamente asevera que es imposible transmitir con el lenguaje es decir a través de la literatura la noción de infinito la enumeración parcial de elementos infinitos visto en el mismo momento del tiempo es algo que el relato que es temporal no permite replicar ¿no? o sea que él escribe sobre relatos que supuestamente son verosímiles pero inserta elementos de duda que son dudas casi irresolubles por la ciencia ¿no? finalmente en el jardín de los senderos que se bifurcan Borges examina la posibilidad de universos paralelos coexistentes algo que es muy difícil de narrar el cuento revela otro secreto del método Borges cada pasaje se expande mediante la vacilación la prosa se bifurca y se multiplican las historias las líneas narrativas el personaje Stephen Albert el que describe el laberinto de laberintos y sugiere la existencia de un tiempo multifacético y multidimensional es decir los universos paralelos es quien habla y esta pululación de posibilidades en las palabras de Valderston lleva a Borges a escribir desde una posición de una radical incertidumbre es decir en esa parte del cuento cuando llega a ese punto está experimentando esa radical incertidumbre y por eso los senderos de sus relatos se bifurcan y sus historias ocurren en periodos o en tiempos que son diferentes y a la vez simultáneos para concluir un comentario o pregunta bastante simplona tienen que perdonar que viene de un historiador un mero lector de Borges queda claro a través del análisis de los manuscritos de Borges que Borges buscaba rimas perfectas frases armoniosas adjetivos precisos nombres y lugares precisos para producir relatos verosímiles y a la vez fantásticos que el autor buscaba la manera de hacer compatible un texto corto el texto corto de un cuento con un despliegue de referencias bibliográficas que situaran lo local dentro de cuestiones de importancia más general o universal me pregunto entonces si Borges a través de las dudas y las vacilaciones y por ende de su obsesiva compunción por reescribir los relatos y ensayos estaba en la búsqueda solo de un proyecto estético como sugiere Borges o si además trataba de presentarnos una serie de preguntas o enigmas de naturaleza filosófica preguntas sobre el universo las bibliotecas la literatura el tiempo las culturas subalternas el nacionalismo la visión humana etcétera la vista humana quiero decir ¿no? me pregunto si Borges esperaba de esta manera crear un lector que además de admirar la buena ficción pudiese interesarse por los grandes enigmas de la historia la ciencia la cultura escrita la cabala y la alquimia y el peso de la memoria de pasados remotos y de tiempos lejanas para el individuo contemporáneo si esto es así creo que Borges esperaba demasiado esperaba crear un lector inquisitivo de mente abierta a un universo paralelo de lecturas listo para establecer múltiples conexiones listo para indagar el mundo a través de diversas interpretaciones e imperativos laicas o religiosas científicas conjeturales o mágicas este lector imaginario no era compatible con los tiempos que le tocó vivir los gobiernos de Yrigoyen y de Perón con el sistema de una educación pública argentina que había perdido ya su misión civilizatoria la que le imprimiera Sarmiento y con un pueblo masa cada vez más preocupado por el consumo y menos interesado en la lectura me pregunto cuántos eran los lectores dispuestos a seguir el camino que el propio Borges instaba a transitar el que va desde la literatura hasta o hacia el conocimiento y la crítica de la experiencia humana el conocimiento que él presentía como universal y no nacional no voy a repetir aquí mis ologios del principio creo que este es un libro magnífico ahora tenemos la posibilidad de interpretar a Borges a través de este estudio ejemplar de los manuscritos de Borges ya el Borges que conocíamos ya no es el mismo yo por esto los invito a leer el libro de Daniel Valderstron con detalle y dedicación y después lo que hacer lo que hay que hacer releer a Borges con ojos nuevos una vez más de principio a fin bueno no hay muchas preguntas hay una pregunta hay una pregunta sí bueno si tenía lectores inmediatos que captaran todo esto claro que no José Bianco que era un excelente lector me dijo y dijo en varias entrevistas que cuando Borges le mandó a la redacción de Sur Pierre Menard autor de Quijote lo leyó esa noche sin entender qué diablos era y Borges lo llama por teléfono al día siguiente y le dice le pregunta cómo le había parecido y Bianco dice que le dijo Borges nunca he leído nada nada semejante no tengo no no lo entendí pero lo voy a publicar por primera vez en las primeras páginas de Un Número de Sur porque es hasta ese momento en el 39 siempre estaba relegado al fin de la revista con reseñas y noticias que compilaba con María Rosa Oliver y cosas así y es la primera vez que Bianco lo pone para abrir un número es decir que se dio cuenta que era un texto importantísimo a pesar de no tener todos sus elementos bueno y hemos tratado décadas en descifrar todos sus detalles de ese texto es un proceso ese es un proceso una apuesta al futuro dentro en el primer párrafo el narrador Borges dice que había estado conversando con Diego Casares sobre la posibilidad de hacer una novela en primera persona que tuviera una solución una novela policial donde sin embargo algunos pocos lectores podrían darse cuenta de una historia que contradijera esa solución y adivinar una realidad atroz o banal son las palabras que estoy citando y parafraseando a la vez entonces claramente hay una una conciencia de dejar pequeños enigmas en los textos el el cuento al que se refirió Ricardo Regina Rosada en el primer párrafo dice a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real arriba de tres veces no lo traté y sin embargo y después el narrador cuenta el primer encuentro cuando Real entra en la pulvería y el tercer encuentro cuando el moribundo entra y muere ahí pero no cuenta el segundo el segundo está entre es el espacio en blanco entre los párrafos entonces claramente yo cuando enseño ese ese curso siempre torturo a los estudiantes diciéndoles dónde está el segundo encuentro y eventualmente alguien dice bueno en este párrafo está hablando de de que se fueron Real y la Lucanera y en el párrafo siguiente el narrador habla de las estrellas y el barrio entonces tiene que estar más o menos por ahí pero realmente digamos es el espacio en blanco importante y bueno esto de un mundo sin la dignidad de peligro es un caso así también donde mucha gente habrá leído ese cuento sin pensar en el comienzo de la primera guerra mundial eso no está dicho el cuento es sobre otra cosa y sin embargo darse cuenta de eso ilumina la la cuestión hace un año y medio Gaby Conte me pidió que hiciera un taller sobre crítica genética en el centro cultural Borges en Calería Pacífico y hablé de dos muertes de dioses escandinavos de Thor y Odín en dos textos que se publicaron en el 53 y el 54 el cuaderno donde escribe esos cuentos había una cosa inicial que ya no está en ese cuaderno y después el comienzo de uno de esos textos sobre la muerte de un dios y en la página siguiente el comienzo de otro de otro otro ensayo sobre que eventualmente tiene que ver con la muerte de otro dios escandinavo y después el dragón chino y de repente en medio de esos cuatro páginas el manuscrito del cuento El Fin 53 el relato que narra un segundo encuentro entre Fierro y el Moreno donde hay una segunda vallada pero esta vez Cuchillo donde el Moreno mata al que al asesino de su hermano mayor y mucha gente yo mismo había comentado el hecho de que hay un diálogo en ese cuento que se parece a un diálogo en una saga islandesa la Gretel Saga que habían citado Borges y Delia Ginieros en antiguas literaturas germánicas en el 51 dos años antes no hay ninguna referencia marginal a la Gretel Saga o a antiguas literaturas germánicas donde Borges comenta la estrategia narrativa de los narradores de las sagas pero en el cuaderno y me di cuenta después de dar el taller es el tipo de cosa que uno piensa como no vi eso el comienzo de un relato sobre un dios escandinavo el comienzo de otro varias otras cosas el cuento sobre la muerte de Martín Fierro y el final de los ensayos sobre Thor y Odín no necesita explicitar para sí mismo qué está pensando en las sagas islandesas porque está escribiendo sobre los relatos que vienen de ese archivo ahí mismo en ese mismo cuaderno y había escrito había dado un curso sobre antiguas literaturas germánicas en el 50 y había publicado ese libro con una de las hijas de José Ingenieros la otra fue novia después de este nacanto pero esa es otra historia Cecilia entonces claramente estaba uno se da cuenta que está pensando en esas técnicas de relatar algo de modo muy como diríamos en inglés understated sin llamar la atención y la estrategia que encuentra para relatar la muerte de Martín Fierro obviamente tiene que ver con ese mundo tan lejano sería otra manera muy extraña de relacionar lo local y lo global porque está en ese cuento está hablando del poema nacional según Rojas y Lugones todo ese gran debate sobre la naturaleza de los dos poemas de Hernández porque descreía un poco de ese argumento en los textos sobre la poesía gauchesca dice que el Martín Fierro con los dos poemas Gaucho Martín Fierro y La Vuelta se parece mucho más a una novela que a un poema épico describiendo un poco de la versión de Rojas y Lugones y aquí está haciendo un juego con todo eso desde el interior de su puento y eso se ve es por eso que es muy importante que de repente tengamos acceso a estos materiales y yo creo en Santiago puede tal vez mencionar eso pero yo creo que cuando se habla de un momento en que se comienza a vislumbrar los estudios de la obra de Borges primer libro importante o primeros libros importantes son de los años 50 el primer gran libro para mí sobre Borges es las letras de Borges de Silvio Moloy 79 no y hay una serie de otras cosas yo mismo etcétera pero todo eso se escribió sin poder consultar esos borradores esos borradores van a seguir revelándonos mucha 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 posibilidad de análisis no 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 necesariamente por ejemplo esto de la breve mención de Dickenstein en esos apuntes sobre Russell obliga a repensar esa cuestión y muchísimas otras entonces creo que es suficiente no sé si yo voy a abusar de mi privilegio acá para hacer un comentario de lo que acaban de decir porque están hablando del lector en Borges o de cómo pensaba o no pensaba en el lector Borges en la teoría de la literatura Borges le dio al lector un lugar iba a decir sin precedentes pero tenemos el prólogo de del Quijote de Cervantes que también le había dado pero Borges pone al lector en el centro de la producción textual y al mismo tiempo pensaba en las conferencias y en estos lugares totalmente remotos pequeños en donde Borges va a dar sus conferencias sin ajustar en nada ni el material ni la lengua al público que lo va a escuchar y otro otra y sin embargo fueron y cuando eran conferencias pagas tenemos información sobre cuánta gente pagó para asistir no es decir que había un público cautivo cautivado por este fenómeno aunque supongo que muchos de ellos estarían en la misma situación de Bianco en el 39 cuando recibe ese mal escrito no entiendo nada y sin embargo lo pongo en primer lugar bueno un poco eso y otro poco una observación sobre la foto que pusiste de la conferencia en La Plata público abrumadoramente femenino no hay muchas fotos de esa época y no hay mucha información directa bueno María Blanco está por publicar un libro que tiene ensayos de su equipo y de Emron Spleen y uno mío donde en uno de esos ensayos citan a Herminia Brumana una famosa feminista etcétera de la época y a otro testigo que hablan de la monotonía de la voz de que estaba mirando un punto fijo arriba del público etcétera es decir que tenemos algunos indicios en Mar del Plata el otro día pasaron un video que están preparando partes de las entrevistas que hicieron a las alumnas de un curso de literatura inglesa en la Universidad Católica de Mar del Plata la que ahora es la Universidad Nacional de Mar del Plata entrevistaron a las alumnas sobrevivientes de ese curso de los años 60 y también a una serie de otras personas que escucharon hablar las versiones del público no siempre coinciden pero sí coinciden en el hecho de que esta gente 50 años después 60 años después se acuerda de eso no hay en una de las de las entrevistas alguien habla de que era muy importante asistir y alguien dice cuando un niño vuelve a la casa para decirle a su mamá que al día siguiente va a hablar Borges en Mar del Plata la madre le dice va hay que ir en Silvia Zahita en su discurso el viernes a la tarde la semana pasada estudió mucho la cobertura de los problemas sentimentales del señor Borges en los años 60 y 70 en los semanales y había mucha entrevista a personas que ella cita cosas muy graciosas de de gente que dice que estaba muy interesado y Mariela y el equipo de Mariela también entrevistan a gente que dice fui no entendí nada pero me gustó no es decir que hay había algo en eso en ese esa ese asalto al escenario público en el 49 que llamó mucho la atención son los años duros del periodismo como mencionó Ricardo ha quedado había quedado cesante algunas de las instituciones eran instituciones independientes del estado el colegio libre de estudios superiores se había fundado en el 30 y había entrado en acción en el 31 después del golpe de Riguro la asociación argentina de cultura inglesa la sociedad hebraica etc etc eran clubes sociales clubes de periodistas cosas así es decir que era un espacio alternativo sin duda el libro de María de Blanco que publicó Eduvín sobre Borges y Marechal se llama la invención de la nación en Borges y Marechal claramente Borges y Marechal que habían sido digamos compañeros en la época de la de la vanguardia en los años 20 para los años fines de los 40 y comienzos de 50 estaba en bandos diferentes ella cita una cosa muy terrible cuando muere Marechal Borges estaba en la dirección de la biblioteca nacional en la en la calle México y José Edmondo Clemente llega con la noticia de que están velando a Marechal en la SADE en la Sociedad Argentina de Escritores al lado y a y Borges va a la SADE para velar a su amigo enemigo y se queda un largo rato no hay nadie se queda ahí un buen tiempo es decir que esas relaciones lo marcaron mucho y marcaron mucho también la recepción de su obra eso Guido Herzovich el que acaba de publicar un gran libro sobre la lectura masiva que se llama Kant en el kiosco publicó Amberson ganó un premio Kant en el kiosco Guido Herzovich está escribiendo ahora sobre la recepción de del discurso más explícitamente político el escritor argentino y la tradición del 51 y parece que ese texto no tuvo ecos inmediatos ha tenido ecos demorables y eventualmente lo leen escritores palestinos y vietnamitas y búlgaros etcétera y Salman Rushdie etcétera y lo leen y es una especie de hito para 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 que los escritores en países digamos marginales vayan pensando su relación a otras literaturas o otras culturas no tuvo eso de inmediato no otra cosa sobre en el método Borges reproduzco las seis páginas de los apuntes preparatorios para esa charla la charla que tenemos se publicó a base de una transcripción taquigráfica que después se pasó a máquina en el colegio de estudios superiores tenían taquígrafos y tenían mecanógrafos entonces el texto tiene muchos efectos de continuación etcétera Borges nunca lo revisó pero cuando lo estaba preparando en ese mismo cuaderno donde escribe el cuento de la espera del que habló Ricardo pone en vez de solo decir para un que el lugar común era que un escritor argentino que tenía que escribir sobre cuestiones argentinas después hay una serie de variaciones sobre ese tema donde dice los miembros de la CGT los admiradores de la Antártida Argentina etcétera etcétera abunda en sus notas privadas en cosas que tienen que ver con obviamente con el contexto político circundante pero no no dijo eso en la conferencia no está en la versión mecanografiada pero claramente está pensando en esas situaciones preguntas preguntas pero no haberlos abrumado por ahí había alguien que salía de las cuestiones científicas y matemáticas hola buenas tardes gran charla le quería hacer una pregunta porque a uno que lee Borges y quizás no sabe mucho sobre todos estos nombres que trae Borges estos autores que uno tiende a por mantener la razón y tratar de disfrutar de la lectura pensar que son nombres ficticios o tratar de pensar como el gran argumento ¿cómo hace uno para mantener para decir bueno voy a ingresar en esta pequeña referencia y buscar desde ahí todo lo que deriva ¿en qué referencias no metemos en qué referencias no por dónde empezamos porque si nos metemos con el Aleph podemos estar 30 años buscando de dónde sale una cosa dónde sale otra ¿qué método quizás usa usted como para empezar a buscar esas cosas? Por suerte tenemos herramientas digitales ahora entonces el finders guide del borges.pit.edu es una versión actualizada de lo que yo publiqué como un libro un índice de la obra de borges en el año 86 después indexamos todas las obras póstumas y después hemos ido incorporando más información pero el digamos el el esqueleto de eso es el librito mío del 86 Evelyn Fishburne y Psyke Hughes publicaron en inglés en el 90 a Dictionary of Borges y después eso se tradujo al español y tenemos una versión actualizada de ese libro que hizo Evie Fishburne después de en las décadas posteriores a 1990 ella ha seguido y toda esa información está también en el finder's card es decir que si uno busca o Edgar Allen está la información escueta de mi de mi índice del 86 y también la entrada mucho más explícita por ejemplo el cuento Guayaquil cita a un historiador francés que se descubren más información sobre una batalla y el historiador francés famosamente dice y en Guayaquil uno de los dos historiadores cita dice mon cierre fe mi sitio está acabado yo ya termina en mi verso no importa la nueva información que hay ellos ellas explican en el diccionario de Borges en qué circunstancia es uno de los historiadores franceses dijo eso para la obra en colaboración con Villegas Sárez que es los seis problemas para don Isidro Parodi etcétera los cuentos de H. Bustos Tomek y B. Suárez Lynch publicamos hace unos años un libro de Cristina Parodi que se llama Borges Bioy en contexto y se trabaja ahí muchas cuestiones lingüísticas y de cultura popular entonces es una buena fuente y partes de eso están también en el factor es decir que hay herramientas más o menos fáciles de manejar para poder decir con un poco yo sin embargo en un libro que se llama innumerables relaciones que publicó la universidad nacional de litoral en el 2010 yo ahí tengo un ensayo de sobre cómo enseñar pierna nar cuento hiper difícil y pongo ahí una tabla que suelo poner en los programas de mis cursos sobre Borges donde digo al alumno lee el cuento dos vuelva a leer el cuento tres anote lo que no ha entendido y busque un poco de la información relee el cuento venga a clase conversamos vuelva a su casa y relea yo creo que nada de este tipo de cosas no sale en la primera lectura yo habré leído abeja can el bocari muerto en su labirinto y lo habré enseñado muchas veces antes fijarme en el calendario y ver exactamente cuando era el primer día del verano de 1914 y después mirado el asesinato del Archie Duque Franz Ferdinand ese tipo de cosa está ahí pero es para verlo en la redactura bueno de hecho en Pierre Menard vos lo lees la primera vez no lo entendés pero a medida que lees Borges yo siento que es yo he tenido alumnos que llegan a clase muy indignados con esa cita del Quijote es lo mismo como no si si es un cuento que esa cosa la breve cita sobre la historia madre de la verdad o la verdad madre de la historia no recuerdo hay hay una idea ahí y esa idea está en el ensayo de William James porque pensó mucho en la selección de ese trozo de Quijote no que lo mágico de Borges para mí no es que no son solo estas referencias al exterior es estas referencias a sí mismo esta idea de que vos lees Borges y no te puedes quedar atrapado con un solo cuento porque el shock de Pierre Menard para mí es que al final te cuenta que los jardines que se bifurcan es de Pierre Menard es de un libro que él adaptó en una compilación y ahí entras como en shock y dices claro él se está sacando de sí mismo como la autoridad bajo su propia obra y a medida que lees ficciones como que vas entendiendo que una cosa se apila sobre la otra entonces estas referencias externas terminan como desapareciendo en la experiencia del lector desinformado que para mí todos los lectores somos lectores desinformados no formados de eso ¿quién es capaz de abarcar esa serie de referencias Molo ya lo dijo en el 79 con respecto al primer párrafo del cuento sobre la su poder cuando dice el narrador que el el filántropo Bartolomé de las casas para que no se extenuaran y sugirió la importación para que los esclavos africanos se extenuarán y después hay una lista de las consecuencias de esa propuesta al imperio español y esa y la serie es desopilante una estatua del imaginario falucho al lado de referencias a la revolución haitiana etc etc ¿quién puede navegar con eso? o todos digamos eventualmente muchas gracias hola buenas tardes es más que nada preguntarte por una opinión propia cuando Borges se queda ciego cuando empieza a perder la vista yo siento que es como un cambio rotundo en la vida de Borges obviamente porque teniendo en cuenta que su literatura tenía detrás una gran cantidad de lectura de también imágenes que siento que la vista es fundamental para poder desarrollar toda esa capacidad de escribir algo que después el lector puede imaginarse o puede visualizarlo tan fácil entonces ¿vos crees que cuando perdió la vista fue como un condicionante considerando que la la obsesión de Borges y que tienen muchos autores de leer y releer y reescribir y reescribir entonces fue más bien un condicionante un limitante que también necesitaba de otras personas para poder escribir o fue más bien como una oportunidad también para conocer al mundo a través de otros sentidos o sea una oportunidad para escribir de un mundo quizás no desde mirando sino también persiguiendo de otra forma bueno las dos cosas no hay que creerle cuando dice que en el ensayo autobiográfico que se escribió inicialmente en el 69 para The New Yorker y después se publicó en diversas formas en el 70 cuando dice que decidió escribir poemas en versificación tradicional y con rima y en formas para poder componer el poema y dictarlo como un todo si han mirado el manuscrito de Elegía La Milonga de Jacinto Chiclana verán que en el 65 dictando a la madre dicta con variantes es decir que eso no desaparece de su práctica está muy consciente de eso la prosa él dice en el prólogo del informe de Brody que por los años y me imagino que también por la ceguera ha optado por una prosa más sencilla y menciona Kipling con Playtales for the Hills y sin embargo uno de los cuentos ahí del informe de Brody Guayaquil es un cuento hecho a base de un gran debate entre historiadores que intervinieron venezolanos argentinos y para el paraguayo Julio César Chávez que escribió un libro sobre la entrevista de Guayaquil la conversación en 1822 entre Bolívar y San Martín no se sabe qué se dijo pero sabemos que San Martín se retiró ¿no? y el cuento es sobre no sobre la entrevista de Guayaquil en sí sino sobre el debate entre los historiadores para mí cuando escribí el capítulo que está fuera de contexto no entendí cómo podía haber escrito eso en el o dictado eso en 1970 estando ciego cuando son cosas tan puntuales sobre un debate en los años 40 y 50 en el diario de Adolfo Villars 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 Borges le cuenta en el año 52 que está pensando escribir un cuento sobre la entrevista de Guayaquil es decir que en el 52 lee a Vicente Lecuna a Colombres Mármola a Julio César Chávez etcétera etcétera está y por supongo que por la ocupación loca de estar viajando en tren y en micro hasta lugares lejanos no escribió el cuento en ese momento lo dictó 18 años después pero se cobró el agua bueno muchas gracias hay una pregunta acá en el chat de Jacobo Viveros Granja que dice de los libros que Borges escribió en colaboración con Boy existe con Boy existen los manuscritos yo no los he visto puede que exista cuando comencé a publicar sobre manuscritos después diversas personas me dijeron fulano tiene tal cosa o el mismo dueño o etcétera y comenzaron a aparecer y si van a la a la feria del libro antiguo que se inaugura el jueves el no al miércoles en la en el edificio que era de la prensa va a haber cosas a la venta siguen apareciendo si puedo pero la obra en colaboración estaría me imagino en letra de Bío y Cazares no de Borges y los manuscritos de Bío y Cazares en gran parte no los hemos visto todavía por ejemplo el diario original del que se sacaron 1700 páginas el volumen Borges ese diario este más o menos la persona que preparó esa edición ha pasado a máquina la totalidad y son como 25 mil páginas no no hemos visto eso entonces puede que haya no pero yo no he visto ¿y dónde está el original del Borges está todavía con el quien preparó esa edición? ¿lo quiero usar? lo he conocido y me he hablado un poco de esto y no estoy en libertad de decir me imagino que eventualmente cuando ustedes sean grandes ese material estará en alguna biblioteca pero en este momento no bueno le agradecemos muchísimo tiene muchas otras conferencias por delante así que le vamos a dar un respiro y un gran aplauso y ojalá vuelva agradecerle a la vez de leer 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 que le vayan no que le vayan a la vez de leer la vez de leer que le vayan a la vez de leer